5, 4, 3, 2, 1, el momento, el momento ha llegado Bienvenidos, estás entrando una dimensión donde tu cuerpo va evolucionando poco a poco Al compás de la buena música ¡Oh llega! Una agrupación con los años en la carrera artística Hoy por hoy, están en el gusto de su hermoso público Música, diversión y calidad ¡Es lo que hoy se hace presencia! Música, diversión y calidad bailar, porque ya arriban hasta este escenario, de la Mixteca de Oaxaca, de la Mixteca de Oaxaca, los sonorítmicos, los sonorítmicos, los sonorítmicos, los sonorítmicos, de Jesús Ramírez. ¡Ajá! 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 A Ajá! ¡Ajá! No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz No sé si eres niña y me matas, no sé no qué quieres hacer feliz ¡Suscríbete! 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 Y nunca ponerte más, ya me derramaban ya Su figura esculturada, ya se estaba demagrando Y nunca ponerte más, ya me derramaban ya Su figura esculturada, ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraban y lloraban Te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Si tú me quisieras odiarse, el rey oculto de tu querer ¡Oye! ¡Aborcito! ¡Oye! Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Si tú me quisieras odiarse, el rey oculto de tu querer Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Si tú me quisieras odiarse, el rey oculto de tu querer Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer Hoy te canto a ti y yo me siento que sufren tanto este padecer ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Qué bonito saludazo a todos! ¡Qué bonito se ven de acá arriba! Participando, gracias a todos los que esta noche de veras les está echando ganas Ya van dos, tres días de carnaval y de veras es bonito que todavía tengan energías Porque esto sigue, esto sigue esta de ustedes Dicen por aquí un saludo para la familia Gérez Morales Y amigos de parte de la familia Gérez Guzmán Que nos visitan de Loma Bonita, Oaxaca, señores ¡Ahí está! Palabancho, Carlos y París, saludazo Allá van a producción de Iturbide, como siempre soy Vicente Iturbide Martínez Un saludo para él y todo su equipo Y gracias a producción de Iturbide que les doy la oportunidad de hacer esta noche Con la gente aquí bonita de Sayacatlán, señores Esta es nuestra música con todo el cariño Ustedes ya nos conocen por muchos años ¡Y eso que dice! ¡Vamos, suéltale! ¡Ah, chiquitita! Toque un bebé, toque otra vez Tres veces más las fuerzas de tu alma Para que yo pudiera Ya he formado un galantar de amor y calma Restar después sin confesar Con emoción lo triste de mi vida Con mi dolor y mi pasión Poder dejar para los dos una lámpara encendida Si te entregué mi corazón, mi fe y mi vida Ya tuyo soy y las gracias de hoy Por morar mis heridas Chamarra Y yo escucho señores el ambiente del grito del carramán Estamos contentos señores en su fiesta Gracias por invitarnos Su amigo Jesús Ramírez Y los monorímicos acá arriba en la pantalla señores Y yo quiero escuchar el grito de las mujeres El chifilo de los varones Eso, me da gusto Estamos contentos por un día tan bonito de carnaval Gracias por invitarnos Toque un bebé, toque otra vez Te pese más la fuerza de tu alma Para que yo pudiera entrar Ya he formado un galantar de amor y calma Restar después sin confesar Con emoción lo triste de mi vida Con mi dolor y pasión Poder dejar para los dos una lámpara encendida Si te entregué mi corazón, mi fe y mi vida Ya tú, yo soy feliz Y las gracias de hoy Por curar mis heridas Ahí está señores, como debe ser Muchas gracias Por la invitación tan grande que le echaron aquí en las ciudades Algo muy hermoso, muy bonito por todas las vestimentas Todos los trajes de veras de lucha Muy bonito, gracias Por allá anda el hombre, el hombre verde De la ramita verde, ya está bien, de la película Vamos los señores Y esto que dice Para que sigan bailando ¡Vamos! ¿Qué le paseamos? Las donas hermosas que esta noche necesitan Tu cara bonita Oye Amorcito Linda Quisiera 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 No puedo olvidar, por lo más mejor, tumbar y cantar su cara bonita. ¿Quién sabe yo por qué, y aquí donde mí, aquel gran amorra que tanto quería? No volvemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy se va de los dos. No volvemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo, que hoy se va de los dos. Ay, y no puedo olvidar, tu cara bonita. No debemos llorar, no debemos sufrir, que el destino es así, y lo quito sabrán, porque te aleja de mí. No debemos llorar, no debemos sufrir. Que el destino es así, y lo quito sabrán, porque te aleja de mí. Que es bonito, señores. Temos hermosos. Temos de recuerdo, gracias a todos los amigos, a todos los que están bailando, los del carnaval. A todos que se basan a guardar A guardar una energía, es que es lo importante Para su fiesta, para su baile Ahí estamos, amigos a lo ritmo, y con la gente que gusta la tarjetita Allá con producciones Iturbide Iturbide, ahí está ¡Vamos allá, señores! ¡Rico, rico, rico! ¡Vamos, sí! ¡Rico, rico, rico! ¡Uy! ¿Qué te dice? ¡Rico, rico, rico! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Tengo muchas preguntas con mis pañuelos Porque cuando te llores Yo siento peor ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Y venga si mucho te ayude a ser feliz! Hay que tratar de correr ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Y en la silencio! ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Apoya tu cabecita sobre mi hombro! ¡Gracias! 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 ¡Que salió de arriba! ¡De la discendencia de Ramírez! Jesús Ramírez Carrasco ¡Woo! 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 ¡Qué bonito! ¡Woo! 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 ¡Es un chino! ¡Ben D почему? ¡Vamos a ver! ¡Ayú! ¡No lo quiero! No te voy a decir, no te voy a hacer llorar Dices que voy a sufrir, dices que voy a llorar Por estas leyes de tu tiempo, tal vez ya los menos vamos ¿Por qué decimos así? ¿Por qué no queremos ya? ¿Qué pareces vos gustan? Prefiero mejor morir No llores más, no llores por favor Dices que voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir No llores más, no te voy a decir, no te voy a decir No llores más, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir Ahí estamos los dos órdenes Y los llores Y las lágrimas También se Tal vez ya no hueles a amar No llores más, no te voy a decir, 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 no te Que te he cumplido yo, que te he llorado yo Que bonito, bellos recuerdos, cantoritas, canciones, gracias Amor No me dejes que estén Que bonito Te fuiste inmediato A todo mi legistero Mis ojos han llorado Te ríe en mi porquesto No quieren que gritar Por otro traicionero No quieren que gritar Por otro más sincero Por otro traicionero No quieren que gritar Por otro más sincero Y te fuiste Si llegaste a mi? Me dejes que estoy Haciendo lo que hiciste Mujer se convirtió Mi vida viene a ti Mujer angelico Con estos traicioneros No quieren que gritar Por otro más sincero, ni quiera criticar Por no me traicioné, después ya cambió tu amor Por otro más sincero Por el amor, a ver Porque te fuiste Pero ¿por qué? Porque te quedé en el reloj Porque te fuiste Y tú, que te fuiste Y tú, que te fuiste Y tú, que te fuiste Mujer al perico Por no me traicioné, después ya cambió tu amor Por otro más sincero, ni quiera criticar Por no me traicioné, después ya cambió tu amor Por otro más sincero ¡Muy! ¡Muéve! Y tú, que te fuiste Pero ¿por qué? ¡Muéve! 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 Y ustedes ya conocen más que nosotros Son temas que por aquí Se dieron a conocer aquellos años de los 80's Y gracias A toda la gente que era bonita aquí del Estado de Puebla Por este lado hermoso De la mixteca Mixteca poblana Y también Oaxaqueña Vamos ya Estamos con mucho tiempo ya de trayectoria Muchas gracias por invitarnos a Producción Insturbide gracias, y gracias a Yesaya Catlán a todos sus amigos y paisanos ¡Vámonos, Alias Otelices! ¡Suéltale! 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 Hay las patitas de conflicto, haciendo un raíz de riqui A una gallina se la murió, los ánimo les dejó Saben que él se la murió, pero no ha sido incomodido Porque me ha dicho que se lo he pedido Ella me ha dicho que se lo he pedido en Irmés Ella me ha dicho que se lo he pedido en Irmés Ella me ha dicho que se lo he pedido en Irmés Ella me ha dicho que se lo he pedido en Irmés ¿Sabes qué patitas de los condenados enamorados? Hay amor Esta canción Le llamo a todos mis paisanos El pajarillo herido Oye Amor Amor Le gusta Le gusta El pajarillo herido Lo que vi cantando Lo que vi cantando de este creador Tal vez el ego es tu amor Tal vez el ego es tu amor Tal vez el ego es tu amor Y así se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que Así es que estoy cantando Por esto estoy llorando Por culpa de su querer Igual que Así es que estoy cantando Por esto estoy llorando Por culpa de su querer Y así es que estoy llorando 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 Igual que Así es que estoy cantando Por esto estoy llorando Por culpa de su querer Por culpa de su querer Y por querer Así es que estoy cantando Por culpa de su querer Y así es que estoy llorando Por nuestra música Con todo cariño ¡Vamos! ¡Rico! ¡Vamos a ver las señores! ¡Nada de cantarse! ¡Vaya para conocer ¡Vamos a ver las señores! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.